Bueno, este es Braca. Vamos a ver el tema de partículas ahora, así que ya tiene trabajado todas las partículas, tiene mapas de UV que se los estoy borrando, tiene capas de vertex color y algunos modificadores que no vamos a utilizar. Vamos a intentar dejarlo simple, así empezamos desde cero y vamos paso a paso hasta que logramos tener algo más o menos como lo que es en el resultado final. Vamos a agregarlo material plano, gris, ahí está. Si no sería trampa empezar con algo más avanzado, así que vamos a dejarlo así tal cual, tiene un poco de composición, vamos a desactivarlo. Vamos a ocultar algunos objetos para deshacer el el Border Render, simplemente Shift B como para hacer un border pero afuera del rango de la cámara, desde la vista de cámara, lo desactiva. Así que bueno, vamos a agregar ahora un sistema de partículas en los Object Buttons F7. Hay un iconito de partículas en la derecha y tenemos acá un gran panel que dice Particle System, que cuando apretamos en Add New, nos aparecen un montón de paneles, unos 6 en total, que por defecto está en Emitter, o sea que nuestro objeto ahora lo que hace es emitir partículas. Si le damos a Play, vamos a ver que está emitiendo partículas. Bueno, por defecto este personaje está rotando, así que va dejando las partículas en el lugar. Tenemos que cambiar este sistema a Hair, y ahora por defecto ya tenemos pelo. Ya tenemos, en el primer panel podemos ver que tenemos una cantidad de mil partículas. Estas partículas están pegadas a la malla, no tienen ninguna velocidad inicial, que eso se ve en el segundo panel. Por lo que tenemos que darle algo de velocidad inicial. La forma más rápida de hacerlo es con el slider normal, que lo que hace es darle una velocidad a estas partículas desde donde nacen, a través de la normal, de la dirección de nuestras caras. Tenemos mil partículas por defecto, pero no parecen mucho. Así que, bueno, ya tenemos una velocidad inicial, ya tenemos una cantidad de partículas. ¿Cuál es el paso, el otro paso que queda? Es sacar las partículas de donde no queremos, por ejemplo, en el pico no queremos. Eso lo hacemos con vertex groups, grupos de vértices. En el panel extras, en el apartado vertex group, podemos seleccionar de la lista un grupo de vértices, el cual va a asignar la intensidad de la densidad, perdón, va a asignar la densidad de partículas a través de nuestra malla. Por defecto está en Density, pero podemos seleccionar más tipos de defecto para nuestros grupos de vértices. Así que, bueno, ya tenemos mil partículas, están distribuidas en donde queremos. Así que vamos a ver si renderizamos cómo queda. Y algo que, por defecto, creo que debería estar siempre activo, es el botón Emitter. En el panel Visualization, en el apartado de Render, siempre está desactivado, y cuando renderizamos, cada vez que renderizamos, no aparece nuestra malla original. Así que lo activamos, y de esa forma la malla emisora de estas partículas va a renderizarse. Así que vemos que tenemos mil partículas, que en realidad no son suficientes. Se parece más bien un pájaro calvo. Así que podemos seguir aumentando y aumentando y aumentando, pero no vamos a llegar a mucho. En realidad nos siguen quedando espacios vacíos. Eso es porque las partículas que estamos dando, ahora que tenemos mil, son las partículas padre. Lo que podemos usar, y lo que se utiliza realmente, son partículas hijo, que son partículas que siguen a nuestras partículas padre, y de esa forma se agiliza tanto la edición como el renderizado. En el panel Children, seleccionamos tanto, podemos seleccionar que estas partículas salgan por la cara, o por cada una de las partículas. Vamos a elegir por la cara, ahora. Como vemos, hay otro valor que dice Amount en los Children. Por defecto está en 10. Eso significa que cada una partícula padre, va a haber 10 partículas hijo. Como tenemos mil partículas padre, si ponemos 20, como es ahora, vamos a tener 20 mil partículas en total. Por cada partícula padre, va a haber 20 partículas hijo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque a la hora de editar, si tenemos que editar 20 mil partículas, se haría como completamente imposible casi, o sea, muy muy difícil. Por ende, ahora cuando vayamos a edición, hay una forma de editar estas partículas y que no queden todas así de la misma manera, tanto con los valores de random, para dar algo de aleatoriedad a estas partículas. Hay un modo especial para estas partículas que se llama Particle Mode. Para entrar a este modo, tenemos que activar Set Editable, en el primer panel Particle System, y se nos activa un nuevo modo llamado Particle Mode, en el cual simplemente si entramos y apretamos click y movemos el ratón, el mouse. Ya vamos a empezar a peinar nuestro objeto. Si presionamos la tecla N, accedemos al panel Particle Edit Properties, donde podemos editar el modo de nuestro pincel. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso está en Comp, que significa que va a curvar nuestras partículas. Pero tenemos otros modos, como ahora Smooth, para suavizar las partículas, para que la deformación no sea tan fuerte, sino que esté más bien suavizada entre las partículas. Tenemos también Add para agregar más. Recién agregué un poco, pero no se agregó mucho, porque la fuerza estaba en 1. Por ende, voy a agregar una partícula cada vez que yo agregue, cada vez que haga click en mi malla. Podemos regular el largo con la herramienta Length. Siempre podemos volver atrás y apretar Comp para curvarlas. Después, la opción Puff es una opción muy buena, que lo que hace es contraer o dispersar nuestras partículas, como pueden ver. Todas estas herramientas funcionan con la opción Shift, así que todas las herramientas que tienen una versión en negativo, por así decirlo, un efecto inverso, como por ejemplo la opción Length, para el largo. Si mantenemos Shift, lo que va a hacer es achicar estas partículas. En vez de agrandarlas, va a disminuir su tamaño. La opción Cut también es bastante interesante, nos corta todas estas partículas. Así que tenemos bastante control en lo que es a la hora de peinar estas partículas. Y como dijimos, tenemos solamente partículas padres. Ahora estamos peinando solamente 1000 partículas a través de todo nuestro objeto. Si bien a la hora de renderizar se van a renderizar 20.000, porque tenemos 20 children por hijo, por padre, perdón. Estamos solamente peinando 1000. Eso es muy útil. Ahora tengo más, perdón. En la vista tengo 0, pero ahí puedo seguir sumando. Y desde el panel Particle Edit Properties puedo activar o desactivar la vista de las partículas hijo. Hay una muy buena forma, si somos bastante quisquillosos a la hora de editar estas partículas y el brush, el pincel no nos... Es suficiente. Podemos editar partícula por partícula, seleccionando los tipos de Selection Mode, los tipos de selección de la partícula. Desde el panel, desde el Header, desde la cabecera de nuestra ventana 3D. Podemos seleccionar, tanto para seleccionar lo que sería el Edge, la partícula entera. Para seleccionar los key cada uno de los puntos, que cada uno de estos puntos en realidad son segmentos, que son asignados por defecto en 5. Y el valor se puede regular desde debajo de la cantidad de partículas padres, dice Segments. La resolución de cada una de estas partículas también se puede regular, tanto para la vista como para el render, con el valor Steps en el panel Visualization. Eso es por si tenemos palos muy largos, por ejemplo, o bigotes, y los queremos hacer bien, que tengan mucha resolución. Pero bueno, a mayor tiempo de render también. Podemos editar y borrar partícula por partícula. Por ejemplo, acá, si seleccionamos uno de los puntos, presionamos X o Delete y elegimos Key, va a borrar solamente el punto clave de esta partícula que seleccionamos. O si seleccionamos Particle, va a remover toda la partícula entera por completo. Por defecto, el largo de estas partículas está sujeto a el que le hayamos asignado previamente a editarlas, pero se puede siempre sacar esa limitación desde el panel de la ventana 3D, el botoncito Length. También, por defecto, viene el botón Deflect Emitter, que lo que hace es no permitir que nuestras partículas se intersecten con la malla en sí, sino que siempre haya un margen entre ellas. Que es algo también muy útil para no tener pelos mentidos adentro de la malla. Y bueno, todo este detalle que nos da a la hora de editar nuestras partículas es muy útil, por eso mantener un nivel de partículas padre menor a lo que es el nivel de partículas en general que vamos a tener. Así que bueno, ahora ya tenemos nuestras partículas, ya las peinamos y todo, vamos a pasar a la hora de ver el render.